Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor. Les saluda el Padre Rodolfo Arela y en este día quiero hablarles de la Eucaristía en su dimensión escatológica. Pero primero, ¿qué es la escatología? La escatología es aquella disciplina de la Iglesia que estudia las cosas últimas, lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero nos dice la escatología también que todas esas cosas últimas que van a suceder al final de los tiempos ya se han comenzado en el mismo Jesucristo. Entonces, en la Eucaristía nosotros encontramos una pregustación de esas cosas futuras que nosotros vamos a vivir. Si bien es cierto, los sacramentos son realidades propias de la Iglesia peregrina, es decir, de nosotros que vamos transitando por este mundo, la Eucaristía ya nos permite pregustar de aquel banquete celestial. En segundo lugar, nosotros sabemos que el hombre, la humanidad, ha sido creada por Dios para la felicidad, para la vida eterna. Pero por el pecado nosotros fuimos heridos y nuestra alma herida no puede llegar a su destino final sin antes pregustar aquel banquete celestial para que sirva de motivación hacia nuestra meta final. Y finalmente, nosotros en la Eucaristía proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciamos su resurrección y gozamos con esperanza de su venida gloriosa. Por eso la Eucaristía es escatológica, porque ya habla de la misión final de Jesús que ha sido iniciada con su resurrección y a su vez inicia nuestra resurrección. Pidámosle al Señor que venga a nosotros cada vez que participamos de la Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor.